hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo vídeo donde vamos a hacer un repaso del pasado año 2022 con los mejores negocios que hemos trabajado al menos el top de que he hecho de los mejores negocios que considero que podemos trabajar y los que podemos ganar dinero totalmente gratis y son negocios en los cuales pues hemos obtenido a del año grandes ingresos que han pagado como he dicho sin inversiones y también en muchos de ellos también se pueden conseguir buenos ingresos sin referidos aunque como siempre comento los referidos es un aporte importante en lo cual no debemos de dejar pasar y vamos a comenzar este vídeo con este resumen que como he dicho pertenece al año 2022 hemos cambiado de año y esto también nos puede ayudar a conocer un poco qué páginas han funcionado y qué páginas lo han hecho de forma sobresaliente como las que os voy a enseñar ahora y vamos a comenzar en este resumen con te hacer fast que es un negocio donde podemos conseguir rublos gratis mediante una extensión que podemos descargar en nuestro navegador totalmente gratis esta extensión que nos va a permitir ir recibiendo anuncios banners que van a hacer que ganemos de forma prácticamente pasiva y sin enterarnos rublos hemos tenido varios ingresos este año varios pagos de esta página y ahora mismo podéis ver que tengo unos cuatrocientos cincuenta y dos rublos para poder retirar y esta página es muy muy sencilla es registrar en esta página en te hacer fast nos vais aquí a la sección de instalar extensión la página vais a tenerla en ruso pero dais en vuestro nadar botón derecho pulsar sobre traducir al español y ya lo tendréis disponible tendréis tres en cuanto estas cuatro navegadores que es en chrome yandex firefox y ópera y una vez que lo descargáis o se os abre este es el icono tenéis que entrar con vuestra cuenta ya creada en te hacer fast y una vez hecho esto los anuncios irán pasando irán pasando irán pasando nosotros podéis trabajar o navegar perfectamente con normalidad en el internet y éstas y éstas anuncios irán avisando de vez en cuando simplemente tenéis que dar a aceptar se abre la página cuando se pase el tiempo marcado podéis cerrar y podéis volver a seguir haciendo lo que estabais haciendo anteriormente además tenemos una sección de aquí de tareas donde ahora mismo no tenemos no tengo ninguna disponible pero son vídeos de youtube que puedes ver durante unos 10 y 30 segundos y nos van a pagar también en rublos aquí el mínimo aquí vamos aquí al botón de retirar el mínimo es aquí lo tenemos de un rublo y podemos retirar como ya sabéis de las páginas de rublo sin sin espera sin límite de tiempo o sea es decir instantáneamente con un mínimo de pago muy muy bajo pues este es uno de los mejores negocios que hemos tenido hemos tenido este año y como podéis ver se pueden tener muy buenos beneficios con esta página ya lo veis que ganar rublos es muy fácil y es para mí uno o el mejor negocio de rublos de este pasado año y que de momento sigue siendo lo de este nuevo que ha entrado seguimos con el siguiente página que vamos a recomendar que se opine y gane que es una página de encuestas que ganamos dinero por dar nuestra opinión es decir nosotros nos invitan a un estudio de mercado donde hablamos vamos nuestra opinión sobre algún producto concreto una empresa o un tema y cuando terminamos esa encuesta y la completamos nos van a pagar una cantidad que suele ser mayor que en otro tipo de negocios como pueden ser las ptc siempre recomiendo estos tipos de páginas para empezar a capitalizarse aquí siempre digo la misma recomendación que es ir aquí a la sección de ayuda escribir más encuestas 11 trucos y recomendaciones con encuestas basadas en mi experiencia de cómo rellenar el perfil de cómo pasar a pasar a responder a ciertas preguntas y que se ayuden a van a ayudar a poder mejorar vuestros resultados con las páginas de encuestas y nos vamos aquí disponemos de panel principal aquí lo primero que tiene que hacer a registraros es rellenar este perfil al cien por cien lo que hacéis es tener más posibilidades de tercer más encuestas y cuando vaya completando encuestas y retirando tenéis que conseguir este nivel diamante que lo que hace es que os den más oportunidades de completar encuestas el rango máximo en esta página es que ya no tendría 107 euros para retirar aquí la única si se le puede poner una pega a este negocio es que las retiros no tiene disponible paypal tenemos tarjetas de amazon corte inglés mastercard virtual y zalando y podemos retirar máximo dos veces al día y no nos cobran ninguna comisión al principio del negocio lo tenían un cobro de un euro pero sólo quitaron se agradece porque al final no estás perdiendo en nada cuando estás retirando bueno pues es tan sencillo como vamos aquí a encuestas yo tendría disponible aquí una encuesta de 16 minutos sobre alimentos y bebidas un euro daría el botón de comenzar encuesta y desde aquí pues iría respondiendo a las preguntas como veis y empezaría la encuesta y al finalizarla automáticamente ese balance se asumiría a mi cuenta y está la segunda página que estamos recomendando ya estáis viendo que buenos y los buenos ingresos que podemos obtener con con estas páginas ahora volvamos con cointiple vamos con una faucet aquí la tenemos para mí una de las mejores faucets sin referidos y repito sin referidos porque aquí tiene una cantidad de tareas importante aquí lo que conseguimos es coins y aquí podemos retirar bitcoin y dogecoin si no lo han actualizado podemos aquí el botón de withdraw o litecoin no sé si litecoin vale das litecoin doge y bitcoin y podemos retirar nuestros monederos y que podemos hacer en esta página si nos vamos aquí a air coins por ejemplo rol de faucet nos vamos aquí a completar este rol que lo que hace es dependiendo el resultado que nos dé nos van a dar una cantidad de coins pues simplemente es resolver aquí lo damos va a saltar los números que ganamos una cantidad y luego tenemos un multiplicador que nos da un poco más de cantidad de esas monedas obtenidas 5.000 y nos han dado 31 coins que se suben automáticamente aquí a aquí a nuestro balance pero también tenemos por ejemplo la sección de air coins una sección que recomiendo por ejemplo es view ptc ads que es básicamente la sección ptc o ptc para ganar viendo anuncios que han tenido viendo anuncios daríamos al botón de view por ejemplo y aquí básicamente lo que haces es esperar a que se acabe el tiempo de aquí arriba podéis navegar en cualquier página menos en esta porque se vais a esta se va a parar el tiempo y tienes que resolver el couch a pulsando sobre el dibujo que os aparezca tenéis un tiempo cuidado con esto porque si se pasa a pasar el tiempo se mueven del lado las imágenes vale pues automáticamente pues estamos aquí ya recibiendo la cantidad y podéis estar viendo que aquí podemos ganar de diferentes monedas tenemos muros de oferta tenemos juegos el anuncio de la faucet y como veis ahora mismo tendríamos un total de 28 dólares con 70 que son unos 140.000 satosis de bitcoin para poder retirar y esto a nivel a partir de 30.000 satosis en cuenta nos dan un beneficio es como una como como en free bitcoin que nos van dando una cantidad dependiendo del total que tengamos en nuestra cuenta cada día un portátil pequeñito pero nos hace ir sumando bueno pues ya hemos repasado una página de rublos una de encuestas y una de fauna faucet ahora vamos con otra faucet más a 2g desde aquí hemos obtenido también otros otros grandes pagos y es una página que dispone de una enorme cantidad de tareas aquí si nos vamos al botón de air tenemos todas estas todas estas las que más recomiendo por ejemplo tenemos la el free clan y las anuncios ads en free clan es la típica faucet nosotros podemos reclamar cada 10 minutos ojo no es cada 60 esto lo pueden ir cambiando porque cada cierto tiempo van a actuar actualizan y lo modifican pero a día de hoy cada 10 minutos es cada 10 minutos y aquí he llegado ya alcanzar en alguna ocasión un dólar es decir que es un poco más fácil que en otras páginas por los rangos que tenéis aquí un poco más fácil pues daríamos a resolver por ejemplo y la siguiente y resolvemos el segundo el segundo captcha le damos a verificar y ahora se actualiza la página nos va a dar soltar un resultado y ese resultado automáticamente nos hará sumar esa cantidad aquí a nuestro balance podéis ver que tenemos disponible en este negocio lo que coin bitcoin litecoin y podemos retirar a través de para ayer hay veces que tarda un poquito más simplemente pues os vais a otra página os voy enseñando mientras tanto la sección ptc si aquí ganamos la cantidad que nos aparece aquí y la duración aquí a la derecha nos lo pone son 10 segundos o 60 no son 60 por ejemplo veis que nos pagan algo más de dinero vamos pensamos sobre el anuncio damos al botón de watch y aquí pues cuando llegue al 100% en la que nos aparece el tiempo podremos reclamar aquí por ejemplo veis aquí ya hemos nos alta el resultado de la faucet y hemos ganado esta cantidad y tendríamos que esperar unos 10 minutos para poder volver a solicitar el reclamo pues aquí simplemente resolvemos el cacha en esta ocasión nos pide un coche daríamos aquí se nos ha agregado el balance de nuestra cuenta podemos cerrar con cerrar el anuncio y así pues iremos ganando pero además tenemos h captcha es decir resolver captchas short links intercambio tráfico de anuncios offer walls vídeos no ganar viendo vídeos también de youtube con con twitter y la cantidad de tareas que disponemos es bastante amplia es un negocio que recomiendo bastante porque aunque siempre digo que con referidos es mucho mejor este negocio sin referidos también nos ofrece grandes oportunidades de ganar dinero y ahora vamos con la última vamos a acabar y finalizar con la mejor página del año 2022 que no no podría ser otra que insense este negocio nos da unas ganancias tremendas a lo largo de todo el tiempo que lleva en esta página hemos conseguido más de tres mil ya casi tres mil trescientos dólares en ingresos con encuestas con referidos y con esta sección de daily checklist bonus donde nosotros podemos irnos aquí a país surveys podríamos ir completando cuestas tendría por ejemplo tendríamos por ejemplo las encuestas propias dicen se tenemos el muro de oferta poli polifix el de bit labs cpx y el daily routers y además tendríamos el daily pool es decir esta es gratis y una pregunta un céntimo todos los días para todos los usuarios por ejemplo podéis aquí dais una pregunta y ya pues automáticamente tendréis el céntimo en vuestra cuenta y aquí veis que las cantidades que nos pagan son muy buenas 096 162 162 046 aquí he llegado incluso a hacer encuestas ya está incluso 10 dólares que no está nada nada mal la misma de balance tendría 12 con 41 y la verdad que es este negocio no podéis dejarlo escapar es enormes en ingresos pero no sólo con las encuestas sino también tendríamos los muros de ofertas que tendréis toda esta lista el sistema de referidos que nos dan de 10 céntimos a 30 por referidos registrados si esos y ellos llegan a un cobro de 5 dólares a nosotros nos dan automáticamente 2 y ganamos el 10 por ciento de lo que ellos ganen perdona el 20 por ciento lo que ellos ganen y dependiendo de sus comisiones y de lo que ganen como ganen trabajen ellos podríamos sumar hasta el 30 por ciento lo cual este negocio nos ofrece una gran oportunidad de ganar dinero y bueno desde aquí el resumen de páginas mejores páginas del año 2022 tenerse en cuenta para este año 2023 y a seguir ganando dinero en internet que las posibilidades que nos ofrece son muy buenas los negocios pagan funcionan todos estos que os estoy hablando y esperemos que nos sigan apareciendo nuevas oportunidades y bastante buenas como estas a lo largo de este próximo o no este actual año bueno espero que os haya ayudado toda esta información recuerdo que tenéis llena tus bolsillos puntocom entrar en mi página web www.llena tus bolsillos puntocom y tendréis acceso a dos resúmenes como este pruebas de pago guías tutoriales la sección negocios válidos para tu país pinchas en la bandera de tu país y tienes acceso a todos los negocios a los que puedes registrarte sin límites ni limitaciones además te puedes suscribir a este canal además de añadir a tus bolsillos sin ningún coste y dar a la campana si quieres que te notifiquen cuando publiquemos contenido como este nos vemos viendo aquí en el canal en más vídeos adiós